A mí es un gran orgullo estar entrenando aquí en esta escuela donde se han forjado, se han formado grandes bolseadores cubanos, campeones olímpicos como Teofila Stevenson, Sabón, etc. Tenemos profesores que han sido campeones olímpicos, campeones mundiales, ellos nos dan muchos consejos de cómo fueron sus peleas, nos enseñan videos, grabaciones, nos motivan, nos inculcan todo lo que ellos vivieron en el bolsillo, todo lo que ellos saben para nosotros algún día ser igual que ellos. En la mañana hacemos una actividad física combinada con técnica, y en la tarde principalmente técnica y táctica. Bueno, nosotros corremos aquí de 7 a 10 vueltas diarias, porque terminamos la carrera, venimos aquí al gimnasio, trabajamos en la sombra y luego trabajamos en la escuela de combate dirigida y libre con nuestros mismos compañeros. Luego pasamos al aparato, a golpear el aparato, tres asaltos, tres minutos. Me gusta mucho trabajar en el aparato, ahí desarrollo capacidad también de fuerza de golpeo. Yo trabajo también de pared, es estático, pero me gusta también el movimiento, porque te puedes encontrar con un bolsador que sea estático o uno que se mueva también, que es difícil también. Yo ahí también, ahí veo si estoy bien parado, si estoy en buena forma también. Si tengo un brazo más abierto, la mano abajo, estamos ya más enfocados en esto, porque ya nos quedan pocos meses para los Juegos Olímpicos y la preparación es más rigurosa. Nuestro deporte es un deporte de confrontación directa, es decir, que uno no pelea, no gocea solo, tiene siempre un contrario frente. Y según la magnitud que ellos desempeñan aquí en el gimnasio, con sus mismos compañeros, eso es lo que le da la seguridad a la hora que cuando se enfrenten con otros contrarios. Para llegar a la cima, no es campeón mundial, campeón olímpico, eso requiere mucho esfuerzo y sacrificio, dedicación, esmero, entrega por parte de los atletas. Tienes que darlo todo, tienes que sacar el extra, tienes que, cuando estás cansado, tienes que seguir batallando, seguir contra tu cansancio. Bueno, mi meta es ser finalista, llegar a la final y mi propósito es estar en el podio y escalar lo más alto del podio. ¡Gracias!